Que allanaron la casa de tal o cual, pues tengan la seguridad que de aquí al primero seguiremos trabajando, buscando a los violentos, a los que quieren acabar con nuestro pueblo. Hoy fue detenido, aprovecho y lo digo ahora, un señor que llaman Yongo y Cochea. ¡Fue detenido! Y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos. Ese señor fue entrenado por el Imperio Norteamericano durante años. Recuerden que ese fue el del año 2007, ¿verdad? Y de repente alguien le dio 500 mil dólares y se fue de Venezuela. Parece que se le acabaron los reales y quiere venir a buscar sangre. Le dieron la tarea ya en Estados Unidos. Pero hoy actuó los organismos del Estado. Y hoy seguirán actuando los organismos del Estado. Porque nosotros preferimos un millón de veces encarcelar con tiempo a un asesino que una gota de sangre de un venezolano vaya a correr en las calles de Venezuela.